Ahora él me va a odiar más que nunca. La culpa fue mía por haberte besado. Hace un momento cuando estaba con Estrella, me pregunto que si de verdad mis hijos habían muerto. ¿Y qué dijiste? La verdad, lo que realmente sucedió. Le dije que el padre de mis hijos me había alejado de ellos, que no volví a verlos en 20 años. ¿Qué fue lo que pasó cuando te encontré llorando? Estrella me hizo un comentario. ¿Cuál? Me dijo que seguramente mi marido me había alejado de mis hijos cuando se enteró que tú y yo éramos amantes. Sinceramente lo que más deseo es que algún día entiendan todo esto, María. Pero ahora lo que más me preocupa es Ángel. No pierdas la fe. Todo va a salir bien. Reza, María. Reza porque hay que se salve de los doblejos. Rezaré, no te preocupes. Estoy segura de que Dios me va a escuchar.